qué tal cómo estás bienvenido a un nuevo vídeo en el que te voy a hablar del motorola edge 30 fusion no es el neo que queda justo por debajo no es el ultra que queda justo por encima es un smartphone que viene con el snapdragon 888 plus y que evidentemente no tiene algunas cositas para no costar más de los 599 pavos que cuesta no tiene carga inalámbrica no tiene ip68 no tiene un telephoto un zoom óptico pero tiene argumentos de sobra para al menos ser un teléfono que pueda estar en tu radar y por ejemplo el unboxing es uno de esos detalles que son muy llamativos os lo voy a poner ahora es un unboxing asmr es decir yo no hablo no hay música si te lo quieres saltar vea este minuto y segundo concreto porque ahí es cuando ya empiezo las primeras impresiones porque he hecho ya bastantes fotos y demás me llegó ayer y bueno el análisis lo tendré la semana que viene porque antes llegará el de sony xperia 5 mar 4 así que vamos con el unboxing asmr i i i i ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado este unboxing un tanto diferente en el que habréis descubierto ciertas cosas, sobre todo del packaging, curiosas. Luego os hablo del tema del eco-friendly, del medio ambiente. Vamos a comenzar el primero de los cinco apartados, muy cortito, no nos vamos a explayar demasiado, ya profundizaremos más en el análisis, hablando del tema del diseño. Y es que es un smartphone que pese a que cuesta 600 pavos, 599 euros, ofrece un diseño de teléfono bastante más caro. Está muy cuidado. Quizás el color no es el que le gusta a todo el mundo, a mí me parece elegante, ¿vale? Pero hay detalles muy importantes. Las cámaras no sobresalen demasiado, no tenemos un zoom óptico, por tanto, el módulo está hasta cierto punto contenido, ¿bien? Y es, como veis, casi cuadrado. La parte trasera es mate, pero es de cristal. Punto muy importante. Y luego tenemos un chasis de aluminio, es decir, que tenemos cristal Gorilla Glass 5, detrás y delante. Tenemos un chasis de aluminio, tenemos una pantalla ligeramente curvada en los laterales. Todavía no me ha dado tiempo de configurarlo, no le he puesto todavía la SIM, lo empezaré a probar mañana o pasado, ya como teléfono personal. Pero sí que os puedo decir que el diseño me ha sorprendido bastante. No es un diseño, al menos en los materiales, en el feeling que sientes cuando lo estás utilizando, de teléfono de 600 pavos. O sea, la sensación que tengo es de teléfono más caro. Y esto creo que es algo bueno. Bueno, oye, pero es que la parte trasera de cristal se puede romper bien en la funda. Además es transparente. Se la pone así, ya está. Aunque tiene pinta de que es una funda que en unos meses estará un poco amarillenta. Pero bueno, dejando atrás el tema del diseño, vamos a pasar ahora al tema de las cámaras. Es que tenemos una triple cámara trasera, a destacar la principal, que es de 50 megapíxeles, esa es la importante. Pero evidentemente es un smartphone que, por no costar un precio mucho más alto, no tiene un apartado fotográfico que te vaya a volar la cabeza. Pero ojo, esto no quiere decir que haga malas fotos o malos vídeos. Ni muchísimo menos. Es más, ofrece cosas que teléfonos mucho más caros no tienen. Como por ejemplo, esto. Gracias al microprocesador, bueno, y también evidentemente al sensor, podemos grabar vídeo 4K con la cámara frontal. Algo que en este rango de precios ofrece Samsung y muy poquito más. Es un punto, creo, bastante interesante, muy a tener en cuenta si quieres utilizar el smartphone para hacer grabación de vídeo y verte en pantalla. Poder grabar 4K con la cámara frontal es algo que literalmente hay teléfonos el doble de caros que no tienen. Así que ese es un punto, creo que si te vas a grabar con la cámara frontal, si vas a hacer vlogs o vas a grabarte en casa, te puede venir bastante bien. Luego, tema fotografía, ya habéis visto algún que otro clip de vídeo y demás. Tema fotografía, solo he hecho fotos de día, muchísimas. Me gusta bastante. Incluso el ultra gran angular, que tampoco es nada del otro mundo, me parece más que suficiente en este rango de precios. A ver, ¿que me gustaría algo mejor? Pues sí. Pero bueno, por lo menos no han puesto uno cochino de estos de 8 megapíxeles, tiene un poquito más de resolución y 120 grados es lo que es el angular, el rango de acción. Bueno, pues esta cámara principal con estabilización óptica nos permite hacer fotos bastante chulas. Me parece que tiene un buen manejo en cuanto al rango dinámico. Se puede afinar un poquito más, sobre todo con las altas luces, pero bueno, así en general me parece que tiene un apartado fotográfico bastante importante, bastante interesante y además nos ofrece capacidad o grabación de vídeo 8K. Así que bueno, te pones a mirar el apartado fotográfico, este apartado, el otro tal, el modo retrato, no sé qué, no sé cuánto, y al final te queda algo bastante resultón, te queda algo bastante interesante. Así que creo que me lo voy a pasar bastante bien. Tengo que ver la fotografía nocturna porque a lo mejor luego es un desastre absoluto y se va todo por la ventana, pero oye, de momento lo que he probado me ha gustado. Pasamos al tema de la pantalla. Hay un detalle que yo no entiendo muy bien por qué Motorola hace esto, pero bueno, que lo hace y ya está, punto. Y es que le pone 144 Hz a prácticamente cualquier teléfono de gama media-alta, sobre todo alta, hacia lo más premium, le mete ahí 144 Hz. Oye, que es como la seña de identidad de la casa. Bueno, lo que tenemos es un panel P-OLED, ¿vale? Es un panel no demasiado grande, ¿vale? Por suerte es bastante contenido en cuanto al tamaño, resolución Full HD+, como te he dicho, 144 Hz, HDR10+, y la verdad me parece una pantalla bastante buena. Tenemos un brillo de hasta 1.100 nits, el pico máximo, ¿vale? Yo creo que el sostenido está en 700-800 nits, el habitual, ¿vale? Cuando salgamos a exteriores y el sol caiga a plomo, pues podrá llegar a sobrepasar los 1.000 nits. Yo creo que es una pantalla para los 599 pavos que cuesta, más que suficiente. Llegamos al apartado del hardware y aquí, la verdad, tenemos algo bastante bueno y un procesador que no sé por qué más fabricantes no están aprovechando. Hasta me molesta, de verdad. ¿Por qué los fabricantes no están aprovechando ese Snapdragon 888 Plus que era tan bueno que se calienta muchísimo menos que el 8 de primera generación? Pues no lo sé. El caso es que ese es el procesador que tenemos aquí. Tenemos una única versión, al menos en España, ¿vale? Con 8 GB de RAM LPDDR5 con 128 GB de almacenamiento UFS 3.1. Lo suyo habría sido traerlo con 256 GB, en mi opinión, ¿vale? Porque incluso ya hay teléfonos de este precio que traen esa cantidad de almacenamiento. Pero bueno, es lo que tenemos, 128 GB. Se mueve lo poco que he podido probar muy bien. Tengo que profundizar muchísimo más, probar algún que otro juego extra. Y quiero finalizar hablando del tema de la batería, ¿vale? Tenemos 4.400 mAh, tenemos 68 W, ¿vale? La batería no creo que nos vaya a dar una cantidad de horas de pantalla muy top, aunque Motorola la verdad es que exprime bastante bien cada mAh y además hay que tener en cuenta que tenemos una carga bastante rápida, 68 W. Que por cierto, como has visto en el unboxing y si no te lo digo porque te lo has decidido saltar, viene en la caja. Todo está reciclado. Hasta lo que envuelve el smartphone y los accesorios es papel reciclado. Esto es cartón reciclado. Todo en él. Así que no ha necesitado para ser eco-friendly quitarte el cargador. ¿Vale? Detalle muy importante. Viene funda, viene protector de pantalla, viene cargador, cable, protector de pantalla, la fundita, viene todo eso. Así que muy importante también recalcarlo. Y realmente poco más. Os voy a dejar un enlace de compra en la descripción. Tengo tiempo de sobra para poder sacarle también fallitos porque evidentemente no es un teléfono perfecto. Ya profundizaremos más en eso, ya profundizaremos más en la parte buena y también en esos detalles que no me terminan de convencer que los tendrá. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido y si es así que le deis un enorme like, que compartáis, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Gracias por ver el video.